El segundo contacto por ébola fuera de África se ha producido en Estados Unidos. Se trata de una enfermera que atendió al liberiano fallecido por el virus. En este caso también hay polémica porque las autoridades sanitarias sugirieron que la enfermera había cometido un error de protocolo, pero hoy han matizado esa acusación. Han llegado a pedir disculpas. Nueva York, José Ángel Abad. Las palabras cuentan, han pensado las autoridades sanitarias norteamericanas y de ahí una disculpa tal vez preventiva, una disculpa a tiempo, clara, sincera, sin matices para decir que no hay culpables, que si se siguen al pie de la letra los protocolos se puede evitar la propagación del virus, pero también que falta formación, información y también personal especializado y también un reconocimiento inquietante que no se ha descubierto por ahora cómo se ha podido contagiar. Esta enfermera de Dallas, que al menos no empeora, se encuentra clínicamente estable. Se llama Nina Pam, 26 años, licenciada en enfermería en Dallas en 2010. Lo ha confirmado su familia a una televisión local y al periódico USA Today. Contrajo ébola al ser una de las 50 enfermeras y doctores que trataron a la primera víctima mortal por la enfermedad en suelo americano y para ella tenía hoy un mensaje importante, el doctor que coordina en Estados Unidos la lucha contra el ébola. Quiero aclarar algo que dije ayer cuando hablé de una brecha en el cumplimiento del protocolo. Hay quien lo ha interpretado como que culpaba del contagio al hospital o a la enfermera y lo siento si di esa impresión, no era mi intención. Una última aclaración. El enemigo aquí es un virus, no una persona, no un país, no un hospital. Pero se sigue sin saber la cuestión clave. ¿En qué momento del protocolo de atención al paciente fallecido con ébola se produjo el contagio? Como no se aclara, es por lo que se teme puedan salir nuevos casos. Y mientras en las calles de Dallas... Claro que asusta estar aquí ahora mismo con todo lo que está pasando. Pero el mensaje oficial sigue siendo que el ébola se ha controlado. Otras veces se controlará también esta.